Vamos con un ejemplo típico de un problema donde se requiere hacer una descomposición de fuerzas y una composición para hallar lo que se llaman las reacciones en los vínculos, los esfuerzos en sogas y cuerdas, o en las barras y los puntales con los que se arma una estructura de este tipo. Este es un problema muy, muy típico y sencillo que muchas veces aparece mal planteado porque se hace el dibujito este de una manera superficial. El esquema este, así como yo lo veo, no tiene una forma fácil de resolver. ¿Por qué? Porque yo no sé qué pasa acá. Esta barra, esta barra, ¿cómo está? ¿Está empotrada, está metida y con cemento rellenado? ¿O está articulada acá? Si esta barra está empotrada acá y es suficientemente resistente, esta zona estaría de más. La podríamos sacar el equipo y el equipo. La estructura, esta, sigue en equilibrio. Partimos de la base que está en equilibrio. El concepto de equilibrio no es necesariamente que las cosas están quietas, pero para nosotros por ahora significa que esto está quieto. En equilibrio es que no se cae. Después vamos a hablar de lo que es realmente equilibrio. Bueno, vamos a resolver primero este tema y siempre que les den un ejercicio de este tipo, ustedes se tienen que plantear y tienen que exigir que el dibujito, el esquema, los datos estén completos. Si no va a ser una adivinanza. En realidad lo que a esto le falta es indicar que acá hay una articulación. Imagínense una chapita en U, la barra entra, la perforamos con un perno y le da lo que se llama este grado de libertad de giro. Si no tiene esto, el problema se complica. Incluso puede haber otro tipo de vínculos. Pero si yo lo dibujo como estaba antes, eso se llama un hiperestáctico y es un problema de estructuras que va más allá de lo que ustedes les van a pedir. Bueno, vamos a calcular primero el esfuerzo que soporta la barra y la tensión que soporta la soga. Y después vamos a ver los esfuerzos acá en el vínculo, que es lo que soporta la barra básicamente, porque la barra se apoya en este perno. Vamos a considerar que esta barra tiene un peso despreciable o directamente vamos a ignorar el peso propio. Bueno, ¿cuál es el primer paso para resolver esto? Primero, hacer un buen diagrama. Si a vos te hicieron en el práctico un diagrama piojoso, vos no hagas el diagrama peor que el que te hicieron en el práctico. No hagas como yo, una cagada de mosca en el papel. Hacer un esquema grande, poner todos los datos, que quede claro cómo es la estructura o el sistema o lo que sea. Hacer un buen diagrama con todos los datos. Hasta ahí son los datos que tengo. El ángulo, la fuerza o el peso este que cuelga. Segundo paso, plantear un sistema de ejes X y Y, ejes cartesianos ortogonales, los tradicionales. Eso es fundamental. No puedo yo dar por sentado que lo vertical es el eje Y y lo horizontal el eje X. Lo tengo que poner y asignar un signo, un sentido positivo, perdón, a cada eje. Positivo para allá la X, negativo por acá y con ahí algo similar a lo usual convencional. Eso es fundamental. Tercero, plantear todas las fuerzas actuantes. Acciones y reacciones. Hoy suelto, vamos a hablar acá. Y descomponerlas, en dirección X y en dirección Y. Bueno, ¿qué fuerzas actúan acá? En este punto. Vamos a plantearnos en este punto. Aclaro que estas son fuerzas concurrentes porque yo tengo una fuerza que es el peso, que son mil kilos. Pero, ¿la soga qué hace? Y las sogas tiran. El día que alguien pueda empujar con una soga me avisa. La soga tiene una tensión T. Que la voy a descomponer, tira la soga para allá en una dirección. En una fuerza en la dirección X, tensión en X y en una fuerza en la dirección en Y, tensión en Y. ¿Cómo saber para dónde tiene una soga? No es muy difícil, pero si quieren, hagan la prueba. Imagínense que corta la soga. ¿Qué pasa con esto? Se cae y si no se cae es porque la soga lo tiene. A eso llamamos poner en evidencia el vínculo. Porque yo podría haber reemplazado o hacer una estructura poniendo una barra y uno diría, bueno, con una barra yo no sé si la barra empuja o tira. Bueno, acá es medio evidente. Ahora vamos a la barra. ¿La barra qué fuerza hace? Imagínense que yo la saco. Esto se cae para acá. Si yo pongo la barra, le pongo el perno y la estructura se queda quieta es porque la barra empuja y siempre va a empujar en la dirección de su eje. Por eso se habla de una barra. Eso se llama esfuerzo así. Vamos a llamarlo fuerza F. La fuerza de la barra. Fíjense que todas las fuerzas son flechistas, son vectores y las tengo que dibujar como tales, ¿no? Dibujar la punta de la flecha. Bueno, a ver, hay que descomponer. Acá la única que se descompone es esta, la tensión T. La tensión T en X es la incógnita, que no la conozco. Redundancia, ¿no? Es cógnita que no conozco. Por el coseno de 30 grados. Fíjense que utilizamos el ángulo siempre con el eje X. La tensión en Y es T por el seno del ángulo, 30 grados. Después, ya que estamos lo podemos hacer completo, la fuerza de la barra en X es la fuerza misma. Y la fuerza en Y es cero, porque esta fuerza no tiene componente vertical. Y el peso también. Peso en X, cero. Peso en Y, mil kilos. No le pongo el signo acá. Eso lo dejo para después. Tampoco me voy a estar calentando acá poniendo la flechita. Hablamos de fuerza, sabemos que son kilogramos pesos. Muy bien. ¿Qué planteo ahora? El cuarto paso para resolver el problema. Plantear las ecuaciones o condiciones de equilibrio. Si esto está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas en este punto debe ser igual a cero. O sea que, para que la resultante como vector sea igual a cero, yo voy a plantear cuarto paso. Planteo las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son? Y si la resultante es cero, la resultante en X debe ser igual a cero. Y la resultante en X no es otra cosa que la sumatoria de fuerzas en X. Y la resultante en Y tiene que ser igual a cero. O sea, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Esto es una letra griega sigma, que significa sumatoria. A ver, en X ¿qué tengo? Acá es donde aparecen los signos. Más la fuerza F, que está toda en X, positiva porque apunto con el lado positivo, menos la tensión en X. Esto es igual a cero. Y en Y ¿qué hay? Más la tensión en Y, menos el peso, porque va para abajo, es igual a cero. Y acá tengo mi sistema de ecuaciones. Tengo F menos tensión por el coseno de 30 grados, es igual a cero. Tensión por el seno de 30 grados, es igual a, perdón, menos mil kilogramos, es igual a cero. Si yo despejo de acá la tensión, puedo sacar que la tensión es mil kilogramos kilogramos sobre el seno de 30 grados. Si hacen la cuenta, sabemos que la tensión es dos mil kilogramos. Ya tengo la tensión en la sobra. Lo reemplazo acá y calculo la fuerza de la barra. Y se acabó el problema. Y el vínculo, bueno, algunos, algunos no, el vínculo se le dice a esto. Acá la fuerza que hace la barra es para allá, es una fuerza de, habría que hacer la cuenta, háganla ustedes, pero esa misma fuerza es transmitida por la barra contra el perno. O sea, la barra hace contra el perno este una fuerza para allá igual a f. Y la reacción no es otra que, habría que llamar f prima. Esta, esta y esta son iguales. Y ahí ya estaría resuelto el problema. Tenemos la tensión, calculen ustedes la fuerza y ya saben la fuerza en el vínculo. Un problema similar a este, pero que hay que resolverlo de otra manera, es si yo pongo este peso por acá. Ya no son fuerzas concurrentes. Acuérdense que concurrente significa que todas concurren a un mismo punto. Todas las fuerzas involucradas pasan por un mismo punto.